para que empiece a pasar la presentación en el centro. ¿Listo, presidente? Empezamos en tres, dos, listo. Buenas tardes, compañeros. Siendo las trece horas con veinte minutos del día trece de enero del año dos mil veintidós. Se da inicio a la sesión extraordinaria del ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general tome lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, con gusto, presidente, ciudadano, Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceres González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Cornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Julián Arlet Maríada Alvarado Alvarado. Presente. Le informo, presidente, que se encuentran presentes y en línea 15 de 16 ediles. Por tanto, hay quorum. Muchas gracias, secretario. Existiendo quorum, se declara abierta esta sesión extraordinaria del ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Punto número uno, verificación de quorum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez para que, primero, se apruebe la ratificación de la dirección del Instituto Tepatiflense de la Mujer en sus siglas ITEM. Segundo, se faculte a los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, Atanasio Ramírez Torres y Miriam Lozano Limón, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la hacienda municipal y tesorero y directora del Instituto Tepatiflense de la Mujer, respectivamente, para que suscriban los convenios y o contratos necesarios para participar en los proyectos y programas futuros relacionados con la dependencia del Instituto Tepatiflense de la Mujer, ITEM, dentro de la Administración 2021-2024. Y punto número cuarto, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, compañeros en línea. Yuli y... Gracias, compañera Yuli. ¿Su voto es a favor? Sí. Muchas gracias. Manifiesta su voto a favor. Tenemos quince votos a favor. Pasamos al siguiente punto. Por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número tres. Con gusto, presidente. Punto número tres, dictamen de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez, para que, primero, se apruebe la ratificación de la dirección del Instituto Tepatiflense de la Mujer, ITEM. Segundo, se faculte a los representantes del Gobierno Municipal, los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, Atanasio Ramírez Torres y Miriam Lozano Limón, en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general, encargado de la Hacienda Municipal y tesorero, y directora del Instituto Tepatiflense de la Mujer, respectivamente, para que suscriban los convenios y o contratos necesarios para participar en los proyectos y programas futuros relacionados con la dependencia del Instituto Tepatiflense de la Mujer, ITEM, dentro de la Administración 2021-2024. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Rosa Adriana Reynoso Valera, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias, señor presidente, por cederme el uso de la voz. Buenas tardes a todos mis compañeros. Pues, como ya lo menciona el punto, este es un requisito que se debe de cumplir para que el Instituto de la Mujer pueda participar de los programas que nos ofrece el ITEM. Este punto también se vio en la administración pasada. Parece ser que requieren cumplir cada nueva administración al hacer una certificación de la existencia del Instituto de la Mujer en cada municipio. De no tener nosotros esto aprobado por todo el cabildo, el Instituto de la Mujer no podrá participar de ninguno de los apoyos que se brindan desde esta institución. Entonces, por eso que hoy se lleva a cabo, pues, esta sesión extraordinaria para presentarles a ustedes este punto y que, pues, por favor, lo aprobemos para que nuestro municipio pueda aprovechar los apoyos que se generan especialmente para esta dependencia. Este es un programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género del INMujeres, que sería de beneficio para, tanto para ciudadanas como para ciudadanos. Asimismo, dentro de las reglas de operación también se pide que se faculte a los representantes del gobierno municipal para los contratos o convenios que se suscriban y que sean necesarios para participar dentro de los proyectos. Es cuanto, señor presidente. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario al respecto del punto? Adelante, regidor Francisco. Yo nada más preguntar, porque veo una diferencia en la redacción entre el oficio de solicitud por parte de la dirección, que dice, se autorice la ratificación de la creación de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer dentro de la presente administración 2021. Y en el acuerdo de la comisión solamente dice, se apruebe la ratificación de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer. No sé si en la comisión se dio alguna discusión para redactar ese punto. Esto me parece bien que venga el punto completo como lo solicita la directora. Se autorice la ratificación de la creación de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer de la presente administración, pues, ¿no? Para que quede como la redacción completa. Pero no sé si fue alguna discusión que se dio en la comisión. Es únicamente tema de la redacción. Es cuanto. Muchas gracias, regidor. Regidora Rosadreana, no sé si en la comisión lo vieron de tal forma. Nada más hay una diferencia, como menciona el regidor Francisco en la redacción, ya que en la solicitud, en el dictamen viene la ratificación de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer y en la solicitud se menciona la ratificación de la creación de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer. Nada más es ese tema de redacción. No sé si lo vieron en la comisión regidora o si es un asunto ahí del dictamen que se le haya pasado a alguien. Sí, yo creo que más bien va a ser un asunto a la hora de redactar. Pero sí, también creo conveniente lo que dice mi compañero Francisco, que completemos el punto con que sea la ratificación de la creación, porque eso es lo que se pide, de hecho, dentro de las reglas de operación. Aquí tengo a la mano, también ustedes lo tienen, donde se pide el documento constitutivo de la certificación, el acuerdo o certificación de la creación del Instituto a la Mujer. Entonces, sí, creo conveniente que dejemos ese punto como viene expuesto. Que lo cambiemos, que cambiemos ese punto. Muchas gracias, regidora. Si bien lo ven, compañeros, es nada más cambiar a la hora que se apruebe el acuerdo, que quede, como se menciona, en la solicitud de la directora del Instituto de la Mujer, que se autoriza la ratificación de la creación de la dirección del Instituto de Tepatitlense de la Mujer dentro de la presente administración 2021-2024. Gracias, regidora. ¿Algún otro comentario o observación? Muchas gracias. Le solicito levanten su mano entonces si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto con la palabra, la creación adherida a dicha solicitud. En el punto número uno. Gracias, compañero Rigoberto, compañero José Mario, Oscar, Lolis, compañera Susana, que se acaba de agregar a la reunión, bienvenida. Manifiesten su voto, por favor, por favor de mantener su mano levantada. Compañera Susana, compañera Yolanda y compañera Yuli, si puede manifestarlo en el chat, por favor. Gracias, compañera Susana, no alcanzamos a ver si su voto es a favor. Nada más, compañera Susana, si puede manifestar si su voto es a favor o en contra. Bueno, compañera Susana y compañera Yuliana Alvarado, si pueden manifestar en el chat, por favor. Parece que su transmisión está detenida. Si pueden manifestar en el chat, nada más si están a favor o en contra o se abstienen en el punto, por favor. Mi compañera Yuliana manifiesta a favor. Bueno, manifiesta a todos los compañeros su voto a favor. La compañera Susana parece que tiene algunos problemas con su conexión. Lo dejamos un momentito más, a ver si lo puede manifestar. Parece que tiene algunos problemas de conexión. Igual los dejamos con el voto por unanimidad de los presentes. Muchas gracias. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la ratificación de la creación de la dirección del Instituto Tepatitlense de la Mujer de conformidad con los anexos que se adjuntan en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto número cuatro. Con gusto, presidente. Punto número cuatro, clausura. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Siendo las 13 horas con 34 minutos del día 13 de enero del año 2022. Damos por terminada la presente sesión, recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H Cuerpo Edilicio que la próxima sesión con carácter ordinario tendrá verificativo el día 20 de enero del año 2022 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal. Muchas gracias a todos. Gracias.